hola amigos bienvenidos a un vídeo más pues hoy estamos celebrando acá pues en la pozona miren estamos acá porque los motivos de transporte pues no los podemos ir muy lejos amigos pero aquí estamos estamos gracias a dios va por un día más de vida que lo regala diosito esperando todos estén súper bien ahí pues con tales que tenemos las hamacas ya listas con tales de que arriba están haciendo una sopa porque la idea era venir a estar a cava pero luego mis hijas se equivocaron y se quedaron ahí arriba entonces les digo yo pues hagamos una fritada de una fritadita de chicharrones acá de cerdo y ahí arriba pues creo que van a hacer la sopa si no pienso mal porque porque ahorita piensan ellas que acá no hay sombra y miren amigos esta sombra creo que está de bonita acá ya van a venir a asomar si yo sé que se van bueno si no se vienen para acá pues a que hagan la sopa y acá hacemos la fritada de chicharrones como pueden ver ya hice una hornilla ya estuve aquí escarbando así es de que nadie no se ha aprendido y de ver pues uno aprende así es de que aquí está la hornilla miren en la tierra escarbada una hornillita de respeto amigos esperando le gusta el video pues y seguimos adelante bueno y seguimos amigos después de una rica comida estamos acá miren hoy estamos en el otro costado miren estamos acá ya está marina descansando reposando marina aquí estamos reposando rica sopa que nos comimos una sopita que porque continuamos una sopita que estuvimos disfrutando por ser el día de la madre hoy este día pues ahí de esa forma le celebramos a marina un pequeño detalle ahí pues haciéndole una sopita gallina y así es como andamos amigos estamos acá miren como les repito en parte de la pozona como pueden ver ya han visto videos de este lugar miren por allá al final pasa la calle que va para Cucurucho saluditos para toda esa linda gente que está en la usa que es de Cucurucho y los que están allí pues en sus hogares disfrutando de una rica sopa el día de la madre es algo muy especial en la vida de cada uno de cada hijo cada familia se están meciendo bien galán en la sombra miren bien galán no, ya no me quedo ya 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 ajá de aquí a mañana de aquí a mañana de acá va a ir no, pues aquí podemos dormir todo y cuando no llueva porque nos llega a llevar una creciente también por eso con todo y a la hamaca nos vamos a ir aquí estoy en la hamaca merciándome miren eso es lo bonito venir a disfrutar acá pues en familia este es lo bello y les deseamos allí pues que disfruten este día pues a lo grande con cada una de sus madres ya mi venga porque vamos a terminar el video contarles que mis hijas están por allá miren disfrutando de listo un arenal allá en Dania con ganas de ir a sumirse pero todavía no ha pasado el tiempo propio para que vayan a mojar después de la comida porque es peligroso un dolor amigos cuantos no han muerto y hace poco murió una persona que se tiró recién comido a la pose y se murió peligroso tenemos que evitar todito eso así es de que eso es lo bueno y por aquí están estas muchachas miren qué hacen hace unos tiktoks le hemos dado como unas diez repajadas creo y no lo podemos hacer no es fácil va no es fácil no es fácil miren arenal miren arenal amigos para estar disfrutando pelir una espina ahí no hay espinas va y miren la posa mientras de un momento ya vamos a estar ahí bañando miren ahí les vamos a hacer un video y a mí a los amigos suscriptores bañando para que vean lo rico que es estar ahí el río ah si se pone con estos calores que hay porque como comimos nos dio gran calor ya los vamos a meter más al ratito porque es malo meterse recién y ya se pasaron al segundo apartamento ajá venimos buscando las hamacas claro ahí están las hamacas así es de que saludo para todos a donde se encuentran va esperando pues están súper bien vamos a seguir adelante amigos vamos a mostrarles parte de del puente miren del puente de hamacas contarles de que miren están bien servidos también ve hoy no se le hice un video porque pues así fuera de cámaras echar miren talas se comió bastante marina miren panza que anda y también maynor miren me encantan los huesos de gallina y una parte de tortilla le dieron sopa en un huacal andamos un huacal que ellos comen un tarro se le echa un poco de sopa y se le pedacella tortilla para que se llenen miren allá esta parte del puente de hamacas miren mi gente allá esta aquí estamos miren estábamos arriba pero solo para la sopa luego lo bajamos para abajo y acá tengo fuego encendido yo también miren ya lo vamos a arreglar otra vez porque me hice una hornillita miren una hornillita allí para aquí vamos a cocinar unos chicharrones va vamos a cocinar unos chicharrones va de carnita de cerdo es fácil hacer estas hornillas en la tierra amigos si uno porque no se había puesto fácil fácil bien relajada aquí estamos bien miren esta maca más que aquí feliz de la vida aquí más que solo recordando las madrecitas especialmente mi madrecita que ella ya está adelante de nosotros mi querida suegra también que es mi segunda madre y así todas las madrecitas que ya se adelantaron verdad que los diocitos tengan su tanta gloria y así por nosotros estamos y también que somos nuestras madres también y así lo están pasando toditas las madres pues de nivel mundial pues felicidades por este día por este día pues quiere decir que todo el mes de las madres todo día especial ahora 10 de mayo hay un saludito para todas para todas en especial allí para para Verónica Flores para Verónica y Verónica Amaya otra Verónica Amaya y la hermana de Don José la hermana de Don José y todas las que somos madres iban los saluditos también para Berta García si para Berta García para todas mis puñadas pues si para todas pa Milagro Bercita toda Yance toda Dorita toda Esperanza todas yo las quiero mucho Lise Yuris Leslie ahí está Leslie los acordamos de Leslie somos madres de familia si bendiciones todos los que somos madres de familia sabemos que es amor de hijos si hay que ser una madre así es porque fíjense que nosotros para todas ellas nosotros siempre recordándolos en un día muy especial en un mes muy especial de todas esas madres pues Marina pues ahí tiene sus dos retoños allá están haciendo tiktok miren así es las penitas brincan allá me conforman chimbolos por ahí llengan allá andan relajadas allá están alegres porque ya me dicen mamá me dicen la vamos a llevar al río si pues le vamos a dar una sopa mañanearon agarraron una gallina me llenaron y me llenaron y me llenaron a la gallina y me llenaron a dar un sopón porque es lo único que le podemos dar por eso y me dieron el abrazo uno uno Marina de no es que esté pobre porque si uno trabaja pues va pasando pero lo más importante en la vida es la salud la salud la salud mire usted como está aquí relajadita en esta maca yo la estoy meciendo si y como se siente bastante bien de salud pues que más que más le pedimos a la vida solamente más que paciencia y fuerza para seguir trabajando seguir trabajando salud seguir enviando videitos a esos amigos queridos amigas amigos niños y todo en general y gracias por el apoyo que lo brindan todos en especial bueno todas las parejas los suscriptores que lo ven lo van a ver que se suscriban que ellos se han suscribido que sigan este dándolos esa vista ese like y eso es lo bonito amigos es lo bonito el apoyo el apoyo de cada uno y bendiciones para todos los que lo van a ver bueno esperando le guste bueno bueno marina ahí están los saluditos y los el agradecimiento de marina pues por ese apoyo que lo están dando pues y nos vamos a ir despidiendo marina así es saluditos para todos bueno para todos los que lo van a ver en el próximo ajá en el próximo video vamos a estar amigos estamos haciendo una frita de chicharrones de cerdo tenemos muchos meses más de años de no probar un chicharrón de cuche y el día de ayer pues hubo oportunidad de comprarse una un pedazo de carne de esa de cerdo y vamos a hacer unos chicharroncitos en este jueguito miren esperando les guste el video lo compartan los den like y los despedimos saludo bye los despedimos les estoy contando yo a los amigos de que estamos súper alegres porque les celebramos a que se haya humildemente ahí va el día de la madre lo importante es pasarlo en familia en familia y con los hijos ajá y deseándole lo mejor a todas las madres pa sí pues que tengan un feliz día la madre ajá y cuando vean este video pues les den sus felicitaciones todas las mamás que lo vean y saben que les tenemos un aprecio desde lejos y cuídense mucho por todo gracias por todo nos vemos bueno y un abrazo a la distancia para todas esas madres queridas bendiciones salud bendiciones a todas